El hombre blanco trata a su madre, a la tierra, a su hermano y al cielo, como cosas que pueden ser compradas, saqueadas, vendidas, como carneros o adornos coloridos. Su apetito devorará la tierra, dejando atrás solamente un desierto. Hay una unión en todo. Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida. Él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido lo hará a sí mismo. El párrafo anterior fue escrito por el jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos en 1855. Recoge de modo admirable la sabiduría de nuestros ancestros en temas que hoy llamamos ecología, ética y desarrollo humano. Esas palabras tienen hoy sonido de profecía y deberían ser mensaje suficiente para las autoridades, para el gobierno y para todos los colombianos, a fin de que podamos ver y sentir lo que no es palpable en los análisis económicos y técnicos. La dimensión de los valores y de la dignidad como guías supremas de una conducta justa, civilizada y humana. Por ello, debo decir que la discusión sobre la conveniencia de la minería a cielo abierto y en gran escala ha dejado por fuera el que a mi juicio debería ser el punto central del debate, el cuestionamiento ético. Ese olvido no es la primera vez que ocurre en la historia humana, razón por la cual el pragmatismo económico ya ha justificado en otras épocas negocios tan horrendos y vergonzosos como la esclavitud y la guerra. La política minera del actual gobierno puede vestirse de locomotora o de apetecible inversión extranjera, pero no dejará de ser lo que es, una agresión en gran escala a la biodiversidad y al agua, en la que toma parte el propio Estado con graves e irreparables consecuencias para el entorno vital de los colombianos y con injustos efectos de desplazamiento y atropello a comunidades vulnerables. Ya hay señales claras en el Quimbo, en Marmato, en el Cerrejón y en tantos otros sitios donde el progreso minero muestra su cara de inequidad y su corazón de albergue para la codicia y la violencia. Desde lo ético, hay por lo menos siete argumentos que hacen inaceptable la minería que nos quiere imponer el gobierno. 1. El calentamiento global como desastre planetario del cual tenemos ya claras alarmas sigue en avance, y sigue en avance la indiferencia e irresponsabilidad de quienes detentan el poder económico y el poder político. Afectar grandes extensiones del país, de un país como el nuestro, que hoy amortiguan ese impacto y que mantienen producción de oxígeno, agua y biodiversidad para nuestro país y para el mundo, debería verse como un crimen de lesa humanidad porque agrede, en un momento de extrema fragilidad, la vida planetaria. 2. La naturaleza no es una despensa infinita de recursos, ni el hombre es el rey con el privilegio de agotarlos. La naturaleza es el vientre que nos acoge y nos proporciona las condiciones para vivir. Es la Pachamama que cuidaron y nos entregaron nuestros ancestros indígenas. 3. Del mismo modo, una montaña, un páramo o un río no son objetos ni mercancías. Son el albergue de la gente que allí habita. Son el paisaje que nos reconcilia con la belleza y con la vida. Son el tesoro del agua. Son la riqueza de la biodiversidad. Son la necesidad disponibles para hoy, para mañana y para siempre, a menos que cometamos el pecado imperdonable de cambiarlos por cráteres y desiertos y por regalías pasajeras que no alcanzarán siquiera para reparar el daño y menos para recuperar lo perdido. 3. No es ético sacrificar un bien colectivo para favorecer un interés privado o una urgencia fiscal. El territorio y la riqueza de su biodiversidad son bienes comunes vitales. No es lícito, entonces, entregarlos para el negocio colosal de las multinacionales ni como premio a un manejo económico perezoso y torpe que regresa a las industrias extractivas del siglo XVI en vez de proponernos industrias con insumos de creatividad, inteligencia y valor agregado. 4. El medio ambiente sano y protegido es el principal patrimonio de las generaciones futuras. Es la herencia más valiosa para garantizar su supervivencia. Por lo tanto, es un deber ético preservarlo en las mejores condiciones como nicho vital para los que vienen, por encima de alternativas no necesarias como la minería a cielo abierto. Hay otros caminos para el desarrollo. 5. El negocio minero pone en riesgo la soberanía de nuestro territorio, que sería entregado en extensiones enormes por vía de los títulos mineros y por compra de tierras que ya están adquiriendo las multinacionales como medio para facilitar sus operaciones. Las 20.000 concesiones en curso cubren cerca de 22 millones de hectáreas, las que representan casi una cuarta parte del territorio colombiano. A renglón seguido de esa circunstancia, viene el poder político que ya están adquiriendo las empresas mineras para influir en las decisiones locales y con más evidencia en las decisiones del gobierno central. ¿Cuál puede ser entonces una posición digna y una decisión ética frente a esos procesos? 6. Resulta ingenuo pensar que las empresas mineras están interesadas en nuestro desarrollo. Ellos no son organizaciones filantrópicas. Están aquí, como ya estuvieron en África, por su interés en un negocio que no es permitido en sus países de origen. Por eso, suenan a soborno los regalos que entregan a las comunidades y los proyectos con los que pretenden reemplazar los deberes del Estado. Y suenan a cinismo los mensajes publicitarios en los que se declaran protectores del medioambiente como si no supiéramos que están en busca de una licencia para destruirlo, con el uso de elementos tan crueles como la dinamita y el cianuro. 7. La política minera del gobierno significa un atropello autoritario a la autonomía regional y local. No es aceptable que por voluntad de un presidente o un ministro perdamos la libertad de escoger nuestros horizontes de desarrollo y menos a costa de nuestra identidad, nuestro territorio, nuestras tradiciones, nuestras vocaciones e imaginarios. En el Tolima queremos para nuestro desarrollo caminos de ciencia, educación, arte, creatividad, equidad y convivencia como aquellos que esta región inició con la admirable expedición botánica y que podemos retomar con todo vigor. No queremos en el Tolima ni las minas perversas que mutilan y matan a la gente ni aquellas otras que con el poder del dinero y para el logro de su comercio socavan los lazos comunitarios y generan como ya empezamos a verlo las semillas de otra nueva violencia ambiental y social. ¿Podría yo hacer el negocio de vender los ojos de mis hijos? ¿Habría alguna suma de dinero que justifique aceptar esa propuesta? Creo sinceramente que estamos ante una situación casi idéntica. A mi juicio, reitero, más que la ponderación de argumentos económicos y técnicos que también evidencian un pésimo negocio, lo que está de fondo es nuestra postura y nuestra decisión frente a dilemas éticos. Para finalizar, resumo algunos. O aceptamos que la mayor riqueza es el agua y la biodiversidad como bienes perennes y vitales, o aceptamos que valen más unas regalías pasajeras. O aceptamos que un ambiente sano es un derecho y un bien colectivo que tenemos la obligación de proteger y cuidar como garantía de supervivencia, o aceptamos que puede ser lesionado gravemente y de forma irreparable por un interés privado y por una conveniencia fiscal. O aceptamos que el Estado debe estar al servicio de la gente, respetando su territorio, sus tradiciones y su autonomía, o aceptamos que se ponga de lado de los intereses económicos de quienes buscan países pobres e institucionalmente débiles para realizar sus fabulosos negocios. ¿Qué ha pasado en África después de 100 años de minería? O aceptamos que nuestra generación no tiene otra vía económica que la depredación inmisericordia de su entorno, o entendemos que hay otros caminos de desarrollo y que ese bien no es solamente nuestro, sino de las generaciones futuras. Todo esto lo digo y lo siento porque soy un viejo que pasa sus últimos años en este bello departamento, porque tengo nietos nacidos en esta tierra verde y cálida, porque soy un ciudadano colombiano convencido de la posibilidad de construir un país que a todos nos permita ser dignos y felices. Y lo digo sobre todo porque llevo en el alma un río y una montaña en el corazón, porque soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol, porque llevo mil canciones apretadas en mi voz. Soy del Tolima, desde el nevado mi voz yo lanzo, retumba un coro por sus montañas y por su llano, que en esta tierra queremos vida, que nadie puede vender montañas, que por la suerte de nuestros hijos, todo el Tolima en firme avanza. Que en esta tierra queremos vida, que nadie puede vender montañas, que por la suerte de nuestros hijos, todo el Tolima en firme avanza. Gracias. Gracias. Gracias.